¡Gracias! ¡Turbosaurios! ¡Y ahí estarán! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Se habrán a actuar! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Ya comienza! Si quieres que estén allí, tienes que decir... ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! Turbosaurios La raíz del problema Oh, y cuando creí haberme deshecho de ustedes ¡Qué horror! Sus orugas están comiendo mis frambuesas Oh, ¿y qué le hace pensar que son mis orugas? Porque dijo que creí haberse encargado de sus orugas Muy bien, chicos, necesito que vayan a la tienda Y busquen algo contra las orugas Mientras tanto, yo tomaré una... Pequeña siesta ¿Pueden imaginarse a todas esas pequeñas orugas por ahí? Y el vecino gritar... ¡Pero qué horror! ¡Es un horror! Dices que las orugas dan miedo, pero que el vecino es aún más aterrador ¡No lo creerán! ¡Tenemos una plaga! No te preocupes, Jerry ya nos lo contó todo Suban, en la tienda conseguiremos algo contra las orugas Esta vez iré con ustedes ¡Hurra! ¡Conseguiremos un repelente! ¡Eso me da una idea! ¿Ya llegamos tan rápido? ¿Dónde está la tienda? Creo que me haré una renovación El rojo está de moda ¡Van a arrocarme a todos los pozos de agua que encontremos! No, creo que... El azul me queda mejor Mi mami siempre me decía que no debía alterar nada de nuestro mundo Es muy peligroso, ¿sabes? Pero no hay ningún peligro Además, esto es lo mejor de ambos mundos para detener a las orugas ¿No? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Creo que necesita agua. ¡Ay! 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 ¡Pero qué sueño tan extraño! ¡Ay! 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 ¡No se lo imaginan! ¡Es... es... es enorme! ¿Qué? ¿No hablarás de las orugas? La... alternativa... se comió la cerca. ¿Cuál alternativa, Onky? ¡Ay! ¡No! ¡Sí que debes tener hambre! Y así obtuve esa foto. A eso llamo tener talento. Esa planta es muy peligrosa. Y para las personas de este mundo es una amenaza. Debemos sacarla y traerla de inmediato. ¡Vamos, turbosaurios! Chuck, deténla por las ramas. Honky, la tomarás fuerte y sacudirás. Thor, la sacarás desde sus raíces. ¡Nada es imposible! ¡Debemos salvar al pequeño! Jerry, asegúrate de que esta planta vuelva a donde pertenece. Nosotros arreglaremos la cerca antes de que la abuela despierte. ¡Que ya! ¡Por qué, por qué! ¡Suscríbete a la cinta! ¡Suscríbete a la campana! 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 ¡Es un gran aleckaje! ¡ atracabla! Gracias por ver el video.